Que lejos de estar Mi tierra, tierra donde nací Donde solo hay cariño y tanta felicidad Nunca te olvidaré, porque yo en ti soñé Nunca te olvidaré, porque yo en ti soñé Extraño mi tierra, sus campos, su río, su plaza Por eso nunca te olvidaré, te lo dice Panchito la Torre Tanto me haces pensar, que lejos no puedo estar Pienso solo en volver y nunca jamás dejar Mi bella tierra donde nací es mi felicidad Mi bella tierra donde nací es mi felicidad Sosimo Franco Valverde, éxitos del mundo Música Solo en volver y nunca jamás dejar Mi bella tierra donde nací es mi felicidad 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 Gracias por ver el video.